Érase una vez una princesa que se aventuró por tierras lejanas donde nunca se imaginó con lo que se iba a topar ni con lo que iba a probar. Lo que sí sabía es que encontraría lugares extraordinarios, con paisajes maravillosos, para nunca poder olvidar. Cielos que sólo en sus sueños había imaginado ver, llenos de luz y color. Cosas que en este lugar, el cuento se vuelve realidad. Cappadocia es un destino famoso mundialmente, pero créanme que no existe foto, video o lo que te hayan contado que tenga que ver con la maravilla que es este lugar. Todo le queda corto. Es hermoso. Llegamos a Pazabac. Para empezar el recorrido, hay que cruzar un bazarcito. Si aún no has comprado chunches turcas, este es el momento. En este pasillo encontrarás todo tipo de souvenirs y artesanías. Pero como tip, en todas las zonas turísticas del país, es súper popular utilizar las cualidades del famoso regatez. Una vez adentro, es momento de explorar. Ya logré subir la primera torre. Y viene uno bien complicado. Por ese hoyito me voy a meter. Ahí están los escalones. Y ahí voy. Asegúrate de no perderte las vistas, porque cada huequito tiene sus sorpresas. El paseo en el valle te tomará alrededor de dos horas, para que tomes muchas fotos divertidas, te pierdas en los caminos entre las rocas, visites las cuevas escondidas y termines escalando los cerros, para llevarte la mejor postal de Pazabac, la cima. Estoy en la cima, tengo un poco de vértigo, pero no importa. Esto está súper. Sin duda, algo que nunca olvidarás. Entre pasadizos, aguas con la cabeza. Bienvenidos a una ciudad construida bajo la tierra. Solo vamos a ver el 5%, que son 4 pisos bajo la tierra. Entonces, imagínense la magnitud de este lugar. Por otro lado, esta es piedra volcánica, es de las cenizas de miles de años se fueron acumulando y por eso era fácil excavarlas. Entonces, los primeros pobladores llegaron y empezaron a hacer hoyitos para guardarse. Hay que hacer fil aquí, porque los pasadizos son chiquitos. Una puerna de piedra, la rodaban y cerraban, la rodaban y habrían listísimos, éramos desde el principio. Esta fortaleza subterránea podía albergar a cientos de personas viviendo cómodamente 6 meses, como utilizando todas las áreas, almacenes de alimentos, establos, cisternas, cabas de vino, cocinas, recámaras e inclusive, señores, iglesias. Y que quede claro que siempre fuimos extraordinarios arquitectos. Por aquí paso del aire, es una delicia. Después de la caminadita abajo de la tierra, aquí se siente rico. Estoy enterrada en la despensa. Estamos terminando el circuito underground. Quiero decir que está increíble la experiencia. Eres una hormiga. Subes, bajas, subes, bajas. Hay lugares, hay alacenas, hay recámaras, cocinas. No, está de otro mundo. Puertas. O sea, también tenían acceso, tenían filtros de aire. Está impresionante. Me encantó. Qué chido. Somos bien listos los humanos desde que llegamos a la tierra. Así el buenos días de cada día sobre las azoteas de la ciudad. Buenos días. Son las seis y media de la mañana. Y siempre hay un espectáculo al amanecer. Basta con levantarte temprano. Encontrar el lugar más alto. Preparar tu cámara o tu café. Mirar al cielo. Y dejarte llevar por el espectáculo. Estamos en la terracita viendo los globos que no dejan de llegar. Con un cafecito y es hora de desayunar. Mejor desayuno que Tiffany con diamantes, eh. Y lo que aún es mejor y que nunca podré olvidar es subir a una canasta y emprender el vuelo alrededor de una tierra fantástica. Llena de paisajes linares como de otro planeta. De montañas de piedra que guardan los secretos de miles de años de la llegada del hombre. De historias de batallas. De imperios. De religiones. De amor. Huellas que han dejado un legado para la humanidad. Ya vienen de alrededor de miles de personas a tomar tiempo a hacer. Sin duda, un espectáculo fuera de serie. Recordar es volver a pasar por el corazón. Y flotar en mi cielo con farolas de colores a mi alrededor. Iluminando el más mágico amanecer. Es el recuerdo más bello de Capadocia. Bienvenidos a una de las atracciones más importantes de Goreme en el Valle de Capadocia. Es un museo al aire abierto. Por aquí a un lado tengo la capilla de San Basilio. Y atrás en la entrada está la casa de las monjas que es de seis pisos. Y la vemos por acá. Es de las más padres. Este lugar es considerado tesoro turco. De los primeros sitios del país en ser declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El área es una mezcla de asombrosos caprichos de la naturaleza y la mano del hombre. Aquí encontrarás iglesias de los primeros cristianos de la historia. Donde los interiores están casi intactos. Y los colores de las pinturas han permanecido a lo largo de cientos de años. Esta es la Dark Church, que es la iglesia oscura. Y es lo más bonito de todo el museo. Ahí está la pintura de la última cena. Verdaderamente me encantó. Las bóvedas están preciosas y la pintura se conserva muy bien. Entonces vale la pena pagar un poquito más y pasar. Y con un poco de suerte podrás disfrutar de un concierto durante tu visita. Siguiente parada, la bodega de vinos Turazán. Tomar es parte de un viaje. Entonces llegamos a la winery más famosa de Cappadocia. Ceresi. Ceresi es la uva que vamos a probar con chiquita. Bien. Facilito y fresco. Rico. Me gusta. Y bueno, haciendo amigos, hay uno que se trae su foto aquí. Y mi amigo Turazán me dijo, te la voy a dar y la voy a poner en un cuadro y ya. ¿No? 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 Perfecto. ¿No me parece? ¡Ay, ya ves, Marta! ¡Esos! ¡Qué chuladas! Ahora sí, a cenar y a dormir. Lo que nunca puede faltar es el arroz para acompañar los platillos, un famoso kebab y el exquisito guiso dentro de un cántaro de barro cocinado en horno de piedra. El barro se rompe a la hora de servir para que guarde los olores de la tierra, proporcionándole un sabor muy especial. Provechito que este platote de pollo turco me espera. Solo haré un huequito para mi momento favorito. Que se van a tomar su tecito y su postre de semolina. ¡Mmm! Porque andan desnutridos. Y se nos acaba el viaje. En este último día echaremos un vistazo a los laberintos de la ciudad abandonada de Cabucín y al Palacio de Uchizá, ambos patrimonio de la UNESCO. Ando recorriendo los caminos de la iglesia. Está súper fresco aquí adentro. La verdad que hasta acogedor es eso de vivir en la piedra. Tómate tu tiempo para explorar cada rincón y llevarte las más lindas postales de las ventanas. ¡Vámonos! Este es Uchizá. Son piedras volcánicas y hace siglos se utilizaba para resguardarse cuando llegaran enemigos a la ciudad. Entonces todos venían y se metían aquí. Está lleno de ventanitas y esta es una de las piedras más vistosas y más conocidas de la zona. En la antesala de Uchizá encontramos como un mercadito tipo Guanajuato. Donde hay puestitos, sombredichos, el souvenir, el pony que te da el paseo, el camello sentado ahí echándolo flojer un ratito. En fin, familiar, muy bonito, muy agradable. Ah, y también frutas secas. Sí llenas de abejillas y de mosquillas, pero la verdad es que se ve muy bien. Y eso es lo que se vende por aquí, muñecas de trapo, manteles, caminos de mesa. Llévelo, llévelo, barato, barato. Es más, me acabo de encontrar ahorita que el camello trae los árboles. Habla mucho. Es como yo, yo creo. Estamos en el punto más alto. Estoy en la cima del palacio de Uchizá, que es la vista más bonita que tiene todo el valle. No de embalde, lo utilizaban como refugio. De verdad, aquí pueden ver absolutamente todo. Es hermoso, todo es color arena, verde pálido. Está muy chulada. ¿Val plan? Sí tienen que venir. Muy, muy padre. Y para cerrar con broche de oro, no te puede faltar visitar esta terraza natural en el Valle Rojo. Hay que llegar temprano para apartar la mejor vista. Comprar una copa de vino para disfrutar de… El lugar más hermoso para ver el atardecer sin duda. Así me despido. Hasta pronto, Cappadocia. Cappadocia.